Recientes protestas y polarización en elecciones tanto en el norte como en el sur globales evidencian una disputa por la sociedad deseable y cómo alcanzarla. Esta es una pugna por el desarrollo. Pero, ante la creciente diversidad de reivindicaciones que superan el espectro izquierda y derecha, ¿cómo podemos aclarar el panorama discursivo y político? Te invito a leer el artículo titulado Variedades del desarrollo y publicado en la revista científica Journal of International Development, donde se elucida las diversidades del desarrollo. Empleando la teoría de racionalidades plurales, se identifican cuatro nociones de desarrollo que son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas. La primera prioriza el mercado. La segunda privilegia el Estado. La tercera favorece iniciativas comunitarias. Y la cuarta lo considera una quimera. Más allá de la descripción, este enfoque reconoce que modelos de desarrollo viables son capaces de recabar las virtudes en todas estas nociones. En este sentido, brindo también orientaciones para la construcción participativa que puede incorporar estas virtudes. Interesadas e interesados en estudiar el desarrollo y en construir modelos que sean tanto legítimos como efectivos, pueden encontrar este aporte útil. IAIN es investigación.